¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! Aquí está AdopShow28 al aparato y aquí estamos con otro nuevo episodio de Mega Man 2 Y... este episodio va a ser el último, así es Este episodio seguramente sea el último de este lesplay porque... Eh... sí, ya nos queda el final boss, es decir, no queda más En el episodio pasado hemos hecho la Stage 4 que viene siendo... Bueno, no es complicada la fase, pero ya visteis que el jefe es el... Creo que es la parte y el jefe más jodido de este juego, obviamente Yo creo que con diferencia enorme Y el Stage número 5 es este, en el que estamos ahora mismo Que es enfrentarnos a todos los robots que nos hemos... Que hemos derrotado a lo largo del juego Y bueno, ya en este episodio nos enfrentaremos a Dr. Willy Así que bueno, vamos a empezar Eh... la primera parte va a ser con la habilidad de Hitman Así que ya sabéis Esta es la máquina del Dr. Willy Y ya sabéis Y todo eso Lo que tenemos que hacer es dos disparos a full Como si fuera Goodman, curiosamente Por eso no quise enfrentarme a Goodman con... Con el Hitman, porque íbamos a necesitar esto Y ahora Metal Blades Por eso dije en el episodio pasado Eh... bueno, voy a mirar si las Metal Blades me son suficientes Y sí, lo miré y son suficientes Bien, Container Alcantor, no los arriesguemos Así que bien Metal Blades otra vez A ver si me llegan las Metal Blades Porque Metal Blades es la única debilidad de este hombre Vale, creo que sí que me llega Perfecto Justo una raya y la vida casi se me va a la mierda Una pelota más y me voy a la mierda Pero bueno Eh... que nos libramos Pero Dr. Willy se escapa Y digo yo, puta mierda, ¿no? Esto no ha terminado Porque esto aún tiene un Stage más Ya veis Es acojonante Pero sí Esto le queda un puto Stage más Sin música Palpándose La tensión Y las pajas mentales Bien Pues ahora Mierda, vale Vale, ahora sí Es que... Normalmente esto vas corriendo Y si vas corriendo No deberías tener ningún tipo de problema Pero claro, ahora he perdido el patrón Y ahora... Uff Vale Perfecto Y ahora la debilidad de Dr. Willy En esta fase final Ya veréis cuál es Ahora Dr. Willy Es un alien Y esta es la parte final Bien A ver si me deja un segundo A ver, ¿me dejas, jefe? Vale, gracias Eh... La debilidad de Dr. Willy Es el Bob Lead Así que ya sabéis De momento me voy a guardar el container Porque Una bola de estas O la resisto Pero bueno Si te toca corpóreamente A mí me manda a tomar por el saco Pero... Para que te toque corpóreamente Tienes que... Tentarle Pero tentarle bien Así que no creo Que tal Eso sí Solo le sirve el Bob Lead No le lancéis nada Porque lo único que va a hacer Es más Lo único que le va a hacer Es incrementar la vida Si no le lanzas Bob Lead Es decir El Bob Lead Es fundamental En esta batalla Y es curioso Porque es la única debilidad De este hombre Cuando curiosamente Todos los robots Tienen Una que es muy potente Y otra que no es tan potente Pero que por lo menos Le hace daño Vamos Pero aquí no Aquí lo que pasa es Que solo le puedes lanzar Bob Lead Así que Bob Lead No le queda más remedio Eso sí Ya veis Que lanza como una especie De bolito Como si fuera el Mega Booster Pero ya veis Eh... Quita... O medianamente vida Pero es que lo que quita vida Esta mierda Es... Eh... Sus toques Es en corpóreo Físicamente Ahora sí Ostras Y ya veis La vida de mierda Que me he dejado Pero bueno Último container Y ahora sí Ahora ya Debería hacer Unas super mega cagadas De la muerte Para que No pase esto Pero bueno El problema del combate este Es que es extremadamente largo Porque lo único Que le quitamos a... A... A Willy En versión alien Es una raya de mierda Y claro Ya... Eso es... Muy poco Muy poco Porque así el combate Se desarrolla muchísimo Tarda muchísimo Pero bueno Ya le está quedando Bastante poco Así que... No debería tener Más tipo de problemas Que ese Me cago en la puta Ahora sí, eh Ahora sí que me estoy poniendo tenso A ver Solo me voy a asegurar En los disparos Porque... Vale Ahora sí que si me toca Me muero Vale Cuatro Tres Dos Uno Y se acabó Bien Que puto Tensión de mierda Y al final Ya veis que esto Es un puto simulacro Es una simulación Del puto Doctor Willy De los chinos Una puta simulación De los chinos Y al final Ya veis que esto Es una puta máquina Más de Doctor Willy De estas de las barateras Que tiene él La deberon de montar Cuatro rumanos Antes de... De hacer la invasión Y Doctor Willy Se arrodilla y dice Me rindo Mega Man Me rindo Cómeme el cueño Y Mega Man Triunfa Triunfa Sobre el mal Y derrota Al Doctor Willy Y bueno chicos Aquí ya vamos a ver Los créditos de este juego Y bueno Podemos ver ya Las diversas habilidades De Mega Man A lo largo de él Aquí por ejemplo Esta es la Supuestamente es la de Hitman Por el color del atuendo Que curiosamente Sí Me recuerda muy bien Porque Todas estas habilidades Y creo que casi Sí Los ocho atuendos Que podemos ver De aquí en este juego Son exactamente Los mismos Que los de Super Smash Bros Para Wii U Es curiosamente Los mismos Sí Muchos se centraron En Mega Man 2 Para este Para el Super Smash Bros Es decir Mega Man Se centraron mucho En el juego Concretamente de Mega Man 2 Para hacer el Super Smash Bros De manera principal Aunque parece Un final Que no sé Es que Le ponen una música Creo que un poco más triste De lo que debía Es algo así como Vale ¿Qué pasa? ¿Mega Man reina la paz? ¿O derrota al enemigo? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa que el enemigo Se va a tomar por culo? Y ahora sí Ahora sí Vienen los créditos del juego En fin chicos Ya sabéis Os agradezco A todos Que hayáis disfrutado De este juego Que hayáis disfrutado De Mega Man 2 Curiosamente Estaba planteándome ¿Cuál hacer primero? ¿Si Mega Man 1 o 2? El 2 me pareció siempre Más complicado Que el 1 Aunque dicen muchos Que el 1 Es más complicado Que el 2 Es que es curioso Pero para mí Es más complicado El 2 Y eso que el 2 Hombre Tampoco es una cosa Difícil Mega Man Si lo controlas Nah Yo digo ya Eh Yo nunca tuve Al principio Claro que tuve Muchos problemas Porque era un juego Bastante 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 Pajero Pero cuando lo controlas Bien Es un juego Que dándote las posibilidades Que te da Es un juego Medialmente fácil Eh Por ejemplo A mí Al final Estuve mirando yo Y los Mega Man Que me quedan Por jugar Son el 4 Y el 6 Y muchos dicen Que el 4 Eh Es No sé si el 4 Ahora mismo No estoy seguro Pero creo que el 4 Me dicen que era Bastante difícil El 6 no El 6 decían Que te da mucho Graining Y te dan mucha vida Y te dan mucha Mucha Para recargar las armas Me dicen que el 6 Extremadamente fácil Y el 5 Que lo jugué Si Es Bastante fácil Por lo que cabe Porque te dan bastante Item Así que No está mal El 7 por ejemplo Veis El 7 ya si que es una paja Porque ya sabéis Que el 7 tiene cosas Aparte de ser Un pelín más largo Solamente un pelín Más Es que este Para mí No La duración de los Mega Man Son medianamente iguales Bastante parejas Pero Si Yo creo que Probablemente Los haga todos A lo largo del tiempo Yo os lo digo A lo largo del tiempo Es bastante probable De que haga todos Los Mega Man Hasta El El primer X Puede que hasta lo haga Incluso Tendría que practicarlo Bastante Pero El primer X Que es el que jugué Si Probablemente lo haga Yo los Mega Man Yo creo que si Los voy a hacer todos Porque Son sagas Que están bastante bien Es un modo de plataforma Bastante bueno Y Son muy disfrutables Porque A pesar de que sean Muchas veces Casi lo mismo Tienen Añaden bastante contenido Es decir El 1 Ahora por ejemplo Veis el 1 Y es bastante arcaico Comparado al 2 Pero veis el 3 Bueno el 3 Y el 3 Ya si que ya tienen Bastante evolución Comparada al 2 Es decir Ya tiene bastantes Más cosas Para ser breves Ahora si Porque ya veis Que los créditos Han acabado Ya hace un buen rato Agradeceros a toda la gente Que haya visto Este lesplay Este corto lesplay Pero Que he estado muy bien A mi me ha gustado Y Bueno Probablemente Yo estoy a 20 de abril Pero no se cuando Voy a subir este video Malo será que no sea Entre Esta semana El del 20 El 27 Y seguramente veáis esto Voy a hacer un par de videos Especiales Y más Los videos Un par de combates Que haré De WWE De Stream Rules Y haré Un video especial Después Y ya después Y así que Eso ya Me doy un buen piro Y Yo si Estoy bastante seguido Con el piro Pero es que Pff Ehm No se Ahora mismo estoy en una etapa Que Me gustaría descansarlo un rato Ya lo explicaré En el último video Bueno ya lo veremos En fin chicos No os voy a dar más la chapa Ojalá de que Juguéis a esta saga de juegos Si es que no la habéis jugado Porque está Extremadamente bien Es una saga Genial Aún se que hay juegos Aún hace poco Creo que sacaron El Mega Man 10 Es decir Bueno bueno Yo no se si es oficial De Capcom O si son hacks Ahora mismo no estoy Yo creo que si es de Capcom Que lo hizo el propio Capcom Pero Que hace poco sacaron Mega Man 10 Es decir Están haciendo juegos De Mega Man Es decir Y sé que hace poco Sacaron un trailer De que iba a haber Un Un juego Online O juego Live O algo así Ese si Un juego de server De internet Es decir Me acuerdo yo que iban a hacer Algo Capcom De eso De Mega Man Ahora mismo no se seguro Es que me acuerdo haber visto Un trailer Hace un bastante tiempo De que iban a hacer Algo así Y bueno Ahora si No les voy a dar Más historias Así que ya sabéis Chicos Ya nos veremos En los próximos Últimos vídeos Espero que hayáis disfrutado Este lesplay Os lo agradezco Muchísimo Y ya sabéis Darle like Comentar Y suscribiros a mi canal Pues para ver Más juegos Y los últimos vídeos Que quedan Bueno chicos Nos vemos a la próxima Cuidados muchísimo Nos vemos ya en el próximo vídeo Así que ya sabéis Adiós